No, eso siempre pasa Que se puede saltar ya Ya se va el todo, eh Mira, levanta de aquí, tira y ya está Y ya se va, coja un poco de agua Tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Aguanta, se había bajado las cámaras Ahora Muy bueno gente Bienvenidos a un nuevo video Como podéis comprobar Estoy aquí en el barquito Hacía bastante tiempo que no hayamos por el barquito Justo, quitando ayer, la verdad Porque ayer queríamos grabar un video Literalmente estaba saliendo todo increíble Pero no había hecho aún la intro Pero empezó a llover Literalmente estuvo, nos estuvo lloviendo Aquí en el barco Estuvimos bajo la lluvia como 4 o 5 horas Pasante horrible Pero cogimos como 7 lubinas Solo una decente, pero bueno 7 lubinas y unas cuantas luras Que os dejaré los clips al acabar la intro Y luego pondré los clips de hoy básicamente Hoy estuve aguantando un poco Porque no parecía tan buen día Estaba bajando a una marea Aún se puede Se pueden venir cositas Pero bueno Hoy esperé aún a coger el primer pez Por si no salía nada Pues ya no haceros video Pero bueno Videito en el barco Hacía mucho que no subíamos un video en el barco Desde los chocos Intentamos hacer otro Hace un mes o así No cogimos casi nada Porque fuimos a otra pesca diferente Pero bueno Entre ayer y hoy Seguro que va a salir un videazo de locos Perdón porque ayer solo sea con GoPro Pero ya no podíamos ni sacar la GoPro De lo que estaba lloviendo O sea, horrible No os lo podéis ni imaginar Así que bueno Esperemos que os mole Y vamos a darles Vamos a estar casi todo a la lubina Y luego si Tenemos la oportunidad de tirar algo a las luras Aunque hoy no creo Porque hace un solazo Daban lluvia Hoy no va a llover nada Daban nublado Hace un sol de locos Hay cuatro nubes Pero bueno Por ahora vamos a dar la lubina Al paseo de Antillo Como visteis en el anterior video De la semana pasada Esperemos que os mole O nos lo subimos Hoy estamos a A miércoles de la semana De una semana antes de que se sube este video Así que bueno Me callo Os dejo unos clips guapísimos Cinemáticos Y luego con la pesca Buenas 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 pancio A ver si te hace ilusión Sí pero no Para la falta de Italia Si me viene patata Más tarde Jajaja Bows Bows triples Empezamos a medir Empezamos a medir Todos Acá está Un centímetro Me siento aburrindo aquí Con guantes ¿Lubrita? Pues bueno Me pica algo Juan como ahí Yo creo que no mucho Tengo muchas retras Puedo Bueno Está robada Fue por absorbimiento Me lo está mandando Para ahí Tiene para abajo Tiene Chile ¿Estaba? Cómo 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 ¿Se puede usar? ¿Se puede usar? ¿Se puede usar? ¿Se puede usar para que se ve? Tira loco 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 Ya, se puede ir para comer, ¿no? Sí, perfectísimamente. Perfectísimamente. Nice. Tentecita. Pumba. Pumbalirumba. Lubinita de playa. Ya tengo el micro, se debe estar escuchando bastante. ¡Sap! No, 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 no. No, 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 no. Just a baby. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, esa me sirve. Incluso es un poco más grande. No, completito el día. Aquí estamos. Yo te voy. No te voy. La otra retera. Cojo yo la otra. Cojo yo la otra. Aquí andamos. Aquí andamos. Grande, parece. ¿Por lo largo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Te lo dije. ¡Pumba! El charter, el charter de Rodeira. El charter de Rodeira. Tira. ¿Qué caso este microscópico de arena? Tira pa'lí. Hostia, cabrón. Voy a probar otra recogida. ¿Estás moviendo, eh? Si viene la lluvia. Voy a probar otra recogida. Voy a probar otra recogida, por favor. Tiene mucha propiedad, ¿no? Hay, hay bastante, eh. Tío, pero no llego al fondo en un segundo. Voy a tirar el pecho. ¿No crees? El señor ha demostrado. Metashi Minou. No para. Atacó luras. Inbatible. ¡Guau, guau, guau, guau! Pasa esto, pescar a Jiggy. No, pescar a Jiggy. Yo pensé que era otra lura. Yo estaba cogiendo las peteras. ¡Bro, swing a row! A ver si que tengo esa garfota. Me lo pide... Me lo pide... Me lo pide... Espérate aquí. Es que está... Ya, vale. El color este... Ya, tú eres el color del color este. Está perfecto para este tipo de días. ¡Goooo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miu! Como un tiro se fue. Ostras, pero yo creo que no lo tengo. ¿Quitaste todo? ¿Cómo se quitó todo? ¡Ah, no traje las! Sí, quitó todo. ¡Mega deep! Deplanes. Hostia, los que por aquí están todos para pescar a la puta. ¿Qué exageración? ¡Hostia! 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 ¡Venga con Dios! ¡Es otra! ¡Es una enorme aquí ya! ¡Creo! ¡No me jodas! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Eso no es! ¡Pero tú viste este bicho! ¡Bro! ¡Era enorme! ¡Y seguro que le he picado otra vez o algo! ¡Ole quiere atacar a este bicho! ¿Por qué? Bueno, gente, estoy vloggando con esta cámara porque está lloviendo. Y está horrible. Acabo de coger una lubina que, de hecho, es mi récord. Poca celebración hubo porque, literalmente, vi saltar una enorme del agua. Pero enorme, rollo 2-3 kilos o incluso más porque solo se le vio el lomo. Y yo sabía que se me había picado porque estaba lejos. Y enganché otra que, a ver, no está mal. Los vinieron a estándar para soltar. Tampoco para llevarnos, pero... ¡Qué tremendo susto! ¿Debieron atacar a las dos a la vez? O no sé. O aquella grande quería atacar a esta. O se volvieron locas. Pero, Juancho, solo grabo el grito. Pero bueno, solo con mi grito creo que podéis entender cómo de grande podía llegar a ser. Así que, bueno, vamos a seguir. Como saque mi récord de capturas y de peso el mismo día, pues la verdad es que sigue bastante increíble. ¡Nadie lo dijo! Vale, y para fuera, ¿no? No sé, la verdad. No, Juancho, no. ¡Fuera! ¡Yo lo he parado! ¡Media hora, hijo! Estoy robando, creo. Estoy, 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 estoy. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. ¿Es decent? ¿Parece decent? ¿Parece decent? ¿La robé? ¿O es medio decent? Me voy a ir a robar. Probable. Probable y que la robara. O sea, hay como resistencia cuando la bombeo. Pero puede ser que esté robada. Vale. Hostia, cabrón. Buena. Buena, 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 buena. Chil, 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 chil. Es buena Madre mía. yo creo que dos o tres fácil desde que sacamos el barco dos o tres también estuvimos comiendo un bocadillo pero bueno estamos esperando ahora a que estuviera así la hora de comer más o menos me tiran una picada que se soltó a mí otra también este bicharrago una muy pequeña madre cabrón qué mierda a ver viene para aquí 3 3 3 3 3 3 al mantengo se fue para la derecha se fue una para la derecha y otra para la izquierda venían tres juntas ya venían muy juntos gente miren segunda luminita del día se para quieta la señorita paseante felicidad venían tres juntas ya venía esta y dos más detrás no sé aguantar sea re guapo se pone con la letita vamos a soltarla que es pequeña el agua que asco bueno no tan pequeña la verdad mi segundo otra vez al paseante al cuando mucho saca un paseante la verdad me piché soy retrasado y otra luminita que se va al mar buen sitio la verdad porque a menos la picada en caída chicos ¿Dicen? ¿Sí? Claro, ¿no? ¿Esto qué no para, tío? Me cogen los testentes y me acaban de ocupar. ¡Joder, qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Jijí! ¡Todo bien! ¡Hotío, la pierna! Son puntos esto, eh. Decente. Otra decente. El zorro. Yo dos, dos bebés. Me apetecía un poco pescar... con vinilo. Y first try. Bueno, seco. Gente, no os vais a creer lo que nos acaba de pasar. O sea, es literalmente increíble. A ver, que igual esto es normal y nosotros no lo sabíamos, pero yo nunca había nadie que lo cogiera. O sea que creo que no es tan increíble. Básicamente estábamos tirando la lubina y estábamos fondeados. Y a lo lejos vimos una pajarera de gaviotas que no paraban de atacar al agua, al agua, al agua. Y dijimos, bueno, vamos a acercarnos a ver si hay rinchas o lubinas que le están comiendo a los peces pequeñitos. Mientras estábamos yendo, vimos como que se estaba disolviendo, pero íbamos con el barco full recto y de la derecha sale un pez volador y empieza a volar fácil 20-30 metros. Y no nos dio, obviamente estábamos en shock, no nos dio ni tiempo. O sea, justo cuando le dimos fue cuando se metió en el agua y no volvió a saltar. Pero no sé si alguien por aquí, que pesque por aquí, alguna vez vio un pez volador. Pero bueno, nos lo podéis dejar en los comentarios, literalmente estamos flipando. Estuvimos tirándole ahora un buen rato de todo, a ver si picaba por alguna casualidad de la vida, pero bueno, no hubo suerte, así que vamos a seguir a la lubina después de este increíble suceso, la verdad. Estamos flipando, ojalá poder ver otro otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una pergueta! ¡Puétalo, tío! ¡Una buena pergueta! Con bastante bichos A ver, pílala Tira la naranja Tira la naranja Parece como rara, ¿no? Digo, es un dentón ¿Sabes, Juan? Un puto dentón Y te tienes que bañar ¿O qué pasó? Cuéntanos Estaba tirando la lumina Y noté unas picaditas Pensé que era un pinto Un parquito Parquito al aparato Bueno, chavales Ya estoy en mi casa Se nos olvidó hacer la intro en el barco Pero bueno, estamos reventados Hoy estuvimos como siete horas en el barco Y ayer como ocho y algo Y ayer muchísimas lluvias Y aunque no lo parezca Porque la gente que no tiene barco Seguro que está deseando tener uno Pues estar en el barco Te cansa mucho Tanto el bamboleo Como estar tirando todo el rato Estar compensando el oleaje y todo eso Pues la verdad que es bastante cansado Así que bueno Esperemos que os guste el vídeo No os podéis quejar Estos últimos vídeos He estado viendo la leche de capturas Y muy buenas la verdad O sea que bueno Espero que os haya gustado Perdón por no estar Juancho aquí conmigo despidiendo Pero bueno Por fin Estamos en casa de vuelta Pero bueno Suscribiros Nunca lo digo Pero activad la campanita Porque así Literalmente cuando subamos el vídeo Os llega la notificación Y ya podéis pinchar Y no tenéis que luego verlo Porque os salen sugeridos Así que bueno Hasta la próxima